Una Copa América, femenil, femenina, Colombia, la gran final, Colombia 0, 1 Brasil, quiero campeón Brasil, quiero campeón a las mujeres de Brasil, felicidades a las mujeres en Brasil, felicidades y ya, felicidades que hayan campeonas y muy bien, y voy a hablar un poquito de partido, un poquito voy a hablar de eso, Colombia no pudo meter gol, llegaba mucha, llegó varias veces y Brasil ganó, muy bien, felicidades a Brasil, que ganó y muy bien, muy bien para Brasil y para la mujer, muy bien para Brasil, como campeón, muy bien, vuelvo para otro video, felicidades, ya veo para otro más, en los mismos, otro video, que voy a subir otro video, voy a hablar de la Orocopa Femenil también, Orocopa Women, ya voy a hablar de eso, ahorita a continuación, y hasta que acabe este video, voy a lanzar otro video, y aquí, nos vemos, con el otro video, nos vemos, a rato, con más, con el video, en el otro video que voy a subir, ahorita, en verde, nos vemos para otro partido, bye bye, en el otro, en el otro video que voy a hacer, bye bye.